Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Vipro Amadío de Boman para invitarlos al taller del viaje a mi paciente. Mientras no tornemos consciente nuestro inconsciente, este nos manipulará permanentemente y a eso lo llamaremos destino. Cuando nos deparamos con situaciones que tocan nuestro inconsciente, solemos tener reacciones imprevistas, compulsivas e intensas. El inconsciente está estructurado alrededor de principios universales o arquetipos, ilustrados también por los arcanos mayores del tarot. En el viaje al inconsciente vivenciaremos cada arcano con ejercicios corporales, meditaciones, visualizaciones creativas, situaciones psicodramáticas y etc. como seguintes objetivos. Entender y pulir nuestra relación con cada arcano, liberándonos así de las manipulaciones del inconsciente. Identificar y desactivar creencias, miedos y patrones de conducta que nos llevan al sufrimiento. Elaborar un proyecto de vida enraizado en la esencia y no en el ego o en los caprichos de la mente. Y encontrar la mejor manera de llevarlo a la práctica. Nos esperamos entonces en Barcelona, de 17 a 19 de marzo, en la Escola Mariló Casales. Gracias. 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 Gracias.